Hay equipos diferentes, unos ponen los circulitos y otros cuerdaditas. Ya, es que no lo vimos, pues ha sido ahí... No, 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 realmente lo pensé, pero lo que pasa es que como no sabemos quién va a ser atacando, quién va a ser defensivo después... Pero que da igual, que es que eso es como dos roles diferentes. Vale, vale. Dos roles diferentes, diferentes colores, y desde luego muchas más flechitas y muchas más cosas. Problema de este juego. Es de los que dos hacen actividad física y 30 miran. Ya. Entonces hay que buscar cosas alternativas. Por lo demás, pues bueno, pues más o menos aceptable. Pero eso es lo que tenéis que tener en cuenta para modificar esto. Y ponerle pues eso, como más dibujitos de, no sé, de cómo va. No habíamos notado la variante, que era más de una persona a la vez, pero es que si no... Ya, pues venga, sí, sí, no, ya por eso. Pues lo digo para que luego podáis utilizarlo para cosas en el futuro. Y el subrayado funciona peor que la engrita, porque se veía un poco peor, ¿vale? Por lo demás, pues bueno, pues aceptable. Lo de Moro y Cristiano. Bueno, ahora que estamos con todas las cosas de que hay que ser éticamente correctos, pues a lo mejor el nombre no es el más apropiado, pero es el que era. No, 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 no. Esto significa que está en un escalón por debajo a profesor, que es el que manda. O alumna. Sin embargo, si yo digo profesor y estudiantes, es que todos lo estamos haciendo. Estamos al mismo nivel, pero estamos haciendo labores diferentes. Entonces, lo digo por lo de alumna, alumno, todo ese tipo de cosas. Creo que hay que intentar ser lo mágicamente correctos. Y que a lo mejor este juego, este juego tiene otro nombre que también es el margo, creo. entonces ponerle ese tipo de nombres es mucho más pero no pasa nada también se puede poner el mar 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 buenas tardes somos grupo 6 vamos a ahogar a musulmanes y cristianos el mar el mar el mar nos dividimos en dos grupos nos dividimos el campo del todo un equipo, un grupo se pone aquí en hilera mirando al otro grupo que está también en hilera a unos 10, 15, 20 metros de distancia ahora uno de este grupo por ejemplo elegido por el sorteo va al otro lado del campo elige a un compañero que quiere que lo persiga y tiene que huir de él sin tocarlo tiene que llegar a la línea suya y si lo toca sería un punto para el equipo contrario si huye sin tocarlo un punto para ese equipo para poder para poder para poder huir del compañero bueno para intentar pillar desprevenido puede hacer finta puede... no puede tiene que ser toque no vale roza y tiene que ser en la mano los brazos tienen que estar así los de la hilera tienen que estar esperando así yo casi digo que empieces a ponerlo y empecéis ya venga vamos rápido esperamos el día once un comentario ya venía no hay amantes muchas gracias 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 La casa de Dios. ¿Por qué no nos dejamos? ¡A la buena! 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 ¿Ellos no? ¡Qué duele! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Vale, rápido, venid para acá